¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a UtalkTV. Hoy tenemos un vídeo muy demandado, muy pedido por vosotros, que es frases para usar en un restaurante. En este caso vamos a darte 30 frases para que puedas usar en un restaurante y te van a servir tanto para comprender como para poderlas usar y para seguramente poder desenvolver. Si ya tienes un nivel, vas a poderlo pulir o incluso vas a ver cosas nuevas que antes no controlabas o vas a aprenderlas a pronunciar porque vamos a hacer mucha práctica, va a ser muy focalizado. Como siempre, en que esto sea interactivo entre vosotros, entre tú y yo, entre vosotros y yo, entre ustedes y yo. ¡Hola chicos! ¡Hey! ¡Veo a vosotros en unos segundos! ¡Suscríbete y suscríbete! ¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a UtalkTV. Recuerda, tenéis abajo el primer comentario destacado con nuestra presentación gratuita de 90 minutos en la que te enseñamos a cambiar tu inglés en una semana, hablarlo en 8 meses. Las tres claves que te damos ahí. Además, esas tres claves están reflejadas en una guía descargable que también tienes por asistir a esta presentación con la que queremos salvar tu inglés y salvar el inglés en la comunidad hispana, que es el objetivo. ¡Hola chicos! ¡Suscribíos a UtalkTV! ¡Subscribe, subscribe! ¡You're not gonna die! ¡Hey! ¡Prende la campanita que estará por alguna... por aquí o por allí! ¿Vale? Para que te llegue todo, que te llegue ahí la notificación cada vez que saquemos nuevo contenido, que es frecuentemente. ¿Ok guys? ¡Hey! Vamos con estas 30 frases para usar en un restaurante. Son sugerencias que te van a servir para pulir lo que ya tengas, algunas nuevas que no conocerás, para unirlas y pronunciarlas bien. Y te aseguro que si las pronuncias y las imitas bien, como vamos a intentar hacerlo aquí, te va a ser muy sencillo también comprenderlas, ¿vale? Suena bien, comprende mejor. Es uno de nuestros lemas. Y bien, vamos, arrancamos ya una mesa para dos, por favor. A table for two, please. Podría decirlo para tres, para cuatro, lo que sea. A table for two, please. Table. Cuidado de no decir table, sino table. La L casi no se pronuncia al final. Table for two. Y esa R puede suavizarla, hacer for two. For two, please. A table for two, please. A table for two, please. Como prefieras, ¿vale? Siguiente. ¿Cuántos sois? Esto es algo que te puede preguntar el camarero, el mesero, ¿vale? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos son ustedes? No vas a decir how many are you, sino how many of you are there. ¿Cuántos de vosotros, de ustedes, I are there? How many of you, ahí lo tienes. How many of you are there? How many of you are there? ¿You got it? How many of you are there? How many of you are there? A lo que responderías, somos tres. There are three of us. No dirías we are three, sino there are. Incluso contraído, there are three of us. There are three of us. Repite conmigo. There are three of us. Incluso los nativos, aunque sea un error, lo dicen así. There's three of us. There's three of us. Es como más cómodo, ¿vale? There's three of us. There are three of us. There are three of us. Repite conmigo. There are three of us. There are three of us. All right, good. Siguiente. ¿Podríamos ver el menú, por favor? Could we see? Or could I see? The menu, please. En este caso, we, ¿vale? Porque es la traducción de... ¿Podríamos ver el menú? Could we see? Could. Could. Como O, casi como una O. We. No we, sino we. See the... Semi clave TH. Menu, please. Could we see the menu, please? Repite conmigo. Could we see the menu, please? Could we see the menu, please? O can we see the menu, please? O can I please see the menu, please? ¿Vale? Variaciones, pero similares, ¿vale? All right. Todavía no estábamos preparados. We're not ready yet. We're not... Puedes decir we are not, o puedes decir we are not, pero más contraído, we're not. We're not ready yet. We're not... Esa te casi no se dice, ¿ves? We're not ready yet. We're not ready yet. Y esa E tiende a una A, fíjate. We're not ready yet. I'm sorry, we're not ready yet. We're not ready yet. O puedes decir I'm not ready yet. ¿Ya ves? You got it? We're not ready yet. No estamos todavía listos. ¿Tiene algún... ¿Tiene o tenéis o tienen algún plato especial? ¿Alguna recomendación? Do you have any specials? Do you have any specials? Any specials. Letra clave SH. Specials. La segunda SH. No, la primera es normal, ¿vale? Any specials. Do you have any specials? Do you have... ¿Veis cómo me salto el H? Do you have... Do you have any specials? Do you have any specials? All right. Siguiente. Parecida a esta. What's today's special? Mirad aquí la frase. Mirad, mirad. What's today's special? What's today's special? What's today's special? All right. ¿Cuál es el plato del día? ¿Cuál es la recomendación? En España se le llama plato del día, ¿vale? What's today's special? What's today's special? All right. Y, okay, si quieres preguntar, oye, oye, ¿qué plato es este? ¿Qué plato es este? What's this dish? What's this dish? What is this dish? Okay. What is this dish? What's this dish? ¿Vale? Más contraído. What's this? Cuesta, ¿eh? What's this? What's this dish? Dish. What's this dish? A mí me cuesta. O sea, que tendré que practicar esto. What's this dish? What's this dish? Con i como e y letra clave sh. So, what is... Incluso igual es más sencillo así. What is this? What is this dish? A mí me sale más sencillo. En vez de what's, lo separamos la contracción. What is... What is this? What is this? What is this dish? What is this dish? All right. Parece un trabalenguas. What is this dish? What is this dish? All right. ¿Qué plato es este? Estoy preparado para pedir, ya. Para ordenar, que se dice en inglés. I'm ready to order now. I'm ready to order. Fijaos cómo cuesta. Order now. I'm ready to 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 order now. ¿Ok? Y para elegir dirías... Voy a encargar esto. Voy a coger esto, ¿vale? I'll have... Porque la decisión que tomas en el momento es siempre en futuro. I'll... I will have. I'll have the... Lo que sea. I'll have the pasta. I'll have the... El plato que tú quieras elegir. O I'll have this one. O I'll have that one. ¿Ok? O también puede decir... I would like. Contraído. I'd like. I'd like the pasta... Alfredo. Hay una que se llama Alfredo, ¿vale? Un tipo de pasta. I'd like the chicken teyaraki. ¿Ok? O I'd like this... Whatever. ¿Ok? I'd like. O I'll have. Tomaré. I'll have. ¿Ok? Alright. Más frases similares a estas. Could I please have the... Could I please have this... Podría, por favor, ponerme esto. Could I please have the fish... Could I please have this cod... Este bacalado. Alright. Más. ¿Qué tipo de postres tiene? What kind of... ¿Qué? ¿Cómo se dice postres? Desserts. Porque desert... El desierto es de desert. Ok. So... What kind of deserts do you have? What kind of deserts do you have? What kind of deserts do you have? ¿Ok? Alright. Ok. Could I please take a look at the deserts? ¿Ok? Los postres. Alright. Para pedir la cuenta. Can I have the bill, please? Can I have the bill... Bill. Fíjate esa I casi como una E y la L. Letra clave. Bill, please. Can I have the bill, please? Or could I have the bill, please? Or could you please bring me the bill? Could you please bring me the bill? ¿Vale? Pero... Can I have the bill? It's fine. ¿Ok? ¿Puedo pagar con tarjeta? Con carta te voy a decir. Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? ¿Sí? Can I pay by credit card? Credit. Fíjate, credit. ¿Cómo digo? Credit card. ¿Ok? Quédate con las vueltas. Keep the change. Keep the change. You got it? Keep the change. Alright. Fíjate esta frase que te preguntaría el camarero o en el establecimiento. ¿Han reservado mesa? Have you booked a table? Have you booked? Reservar para restaurantes, para hoteles, se usa como libro. ¿Vale? Booked. En pasado. En principio pasado. Have you booked a table? Booked a table. U como O. Booked a table. Have you booked a table? Incluso, más coloquialmente dirían, have you guys booked a table? Para referirte a varios, porque a ti te pueden decir, have you. Pero si quieres el camarero referirse a varios, te diría, have you guys booked a table? Y es como más cercano incluso, ¿vale? Have you guys booked a table? Guys. Así, ¿vale? Se dice, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo le puedo ayudar? Eso te diría el camarero, ¿vale? Todo esto son frases ya de que te van a hablar los camareros. Entonces, es bueno que la entiendas, ¿vale? So, la primera, have you booked a table? And, can I help you? ¿Cómo puedo ayudarle? Can I help you? Can I help you? No can, sino can, ¿vale? Can I help you? Help you. Can I help you? Repite conmigo. Can I help you? Good. ¿Le gustaría probar el vino? Would you like to taste the wine? Taste. Probar, ¿vale? Para comidas, para bebidas. Así lo puedes aplicar para otras cosas, ¿vale? Would you like to taste the wine? The wine. Would you like to taste the wine? The wine. Would you like to taste the wine? ¿Cerveza de grifo o de botella? ¿Vale? Te dirían draft or bottled beer. Draft or bottled. ¿Sí? Incluso te dirían solo eso. Draft or bottled. Curioso. Draft, ¿cómo se escribe y cómo se pronuncia? He tenido que... Siempre me lío con esa palabra. Haré un vídeo sobre eso. Draft. ¿Vale? Draft or bottled beer. Draft or bottled. Cerveza de barril o de botella. Draft. ¿Ok? ¿Le gustaría tomar café o algún postre? ¿Café o algún postre? Would you like any coffee or dessert? Would you like any coffee or dessert? ¿Le gustaría algún postre o café? ¿Café o postre? All right. ¿Le gustaría tomar algo para beber? ¿Le gustaría tomar algo para beber? Would you like something to drink? Would you like something... Tentra clave, semiclave, TH como Z, something to drink. Fíjate todo con S, ¿vale? Would you like something to drink? Drink. All right. O también, ¿algo para beber? Anything to drink. Anything to drink. Lo mismo, todo y como es. Anything. Y letra semiclave Z. Anything to drink. Anything to drink. All right. Good. ¿Ya sabes lo que va a pedir o necesita más tiempo? O ya sabes lo que vas a pedir o necesitas más tiempo, ¿vale? Are you ready to order or do you need a few more minutes? Are you ready to order... Order... ¿Cómo cuesta? O do you need a few more minutes? Do you need... Do you need... Fíjate. Do you need... Do you... Se contrae y suena como un sonido J. Do you need a few more minutes? No, cuidado, no minutes, sino minutes. Are you ready to order or do you need a few more minutes? Voy a decir, oh, yes, we need a few more minutes. ¿Ok? O no, we're ready to order. O sea, tú responderías, yes, we're ready. O no, we need a few more minutes. We need a few more minutes. ¿Ok? ¿Ok? ¿Le están atendiendo ya? Are you being served? Are you being served? Served... Er... Como sister paper served. ¿Ok? ¿Les gustaría tomar algo más? Te diría el camarero. Would you like anything else? Would you like anything else? Would you... Fíjate cómo suena como un sonido J. Would you like anything... Lo mismo, todo es. Else. Cuidado con la L. Would you like anything else? Hey, would you like anything else? Alright, good. ¿Ha estado todo bien? ¿Ha estado todo bien? Es lo que te pregunta típicamente el camarero. Was everything alright? Was everything alright? Was everything alright? ¿Ok? O también, how was everything? How was everything? You do, wow, alright, oh, not so good. Pero, lo que sea, ¿vale? So, how was everything? Hey, how was everything? Ok, good. ¿Pagarán juntos o por separados? ¿Pagarán juntos o por separado? Are you paying together or separate? Are you paying together or separate? ¿Ok? Are you paying together or separate? Aquí tiene, ¿vale? Es otra frase que es cuando te dan algo, siempre te dicen, here you are. O incluso simplemente here. Here. Te dan, ¿vale? Así. Te dicen, here. O here you are. Here you are. Aquí tienes, ¿ok? And, um, fíjate esta que es importante. ¿Has terminado? ¿Habéis terminado o todavía les falta? Imagínate, tú te estás comiendo. Y te viene el camarero y te diría, are you all set or are you still working on it? Ah, bueno, si te ve comiendo, lógicamente no, pero te ve con el plato que aún tienes ahí cosas y antes de retirar el plato va a decir, are you all set or are you still working on it? ¿Ok? Are you finished or are you done or are you all set? Os he puesto esta y me parece muy americana, ¿vale? Are you all set or are you still working on it? ¿Vale? Que podría ser, are you finished, o un poquito más formal, are you done or are you still working on it? Espero que os haya gustado, dudas, dejadme comentarios, suscríbete, subscribe, subscribe, you're not gonna die, prende la campanita y aquí más contenido parecido a este que seguro que te gusta. I'll see you next time and in the meantime keep using your English. Talk to you later, bye bye.